Hola, hola a todas, bienvenidas, mi nombre es Lupita y muchísimas gracias por acompañarme aquí El video de hoy les voy a estar compartiendo como aplico mi contorno, mi rubor y mi iluminador Estas tres cositas que son como magia en nuestro rostro Esto hace una diferencia grandísima en nuestro maquillaje Yo en lo personal me encanta contonear porque así puedo ocultar cosas que no me gustan y embellecer otras que me gustan iluminando Por ejemplo, si quieres adelgazarte los cachetitos o si tienes la barbilla muy larga, la frente muy grande, la nariz muy grande Si tienes los pómulos muy hundidos, las ojeras, automáticamente con esto que viene siendo maquillaje Pero en sí es como ilusión óptica, digámoslo, nos va a ayudar Nada, quédense a ver el video Lo primero que hago es iluminar las partes que quiero que resalten en mi rostro Y este es una maravilla, es el corrector de NYC Pero tiene tan buena cobertura y si lo compras en un color más clarito te va a beneficiar mucho mejor Yo tengo muy pronunciado esta parte Entonces en forma de V, si quieres, o como yo en veces solamente hago rayitas, pero te enfocas más viniendote como en la V, pero si pueden ver Al fin y al cabo va a ser el mismo resultado No acercarnos tanto al tabique nasal En la nariz que quiero iluminar esta parte También en esta otra parte Y casi todas las personas iluminan esta parte para que tu cara se vea más estilizada Yo por lo regular no lo hago, pero les estoy dando la opción Me gusta difuminarlo muy bien con esta brochita plana Y siempre elevando el iluminador o corrector hacia arriba Como les digo, este es un corrector, pero funciona como iluminador muy bien Y como les digo, si lo toman en un color clarito, pues mucho mejor Esta parte de aquí se ilumina bastante Y hace que tu cara se vea como que más delgadita Yo ya me había aplicado mi base y mi corrector Entonces ya nada más apliqué este corrector que me sirvió como iluminador Para mostrarles bien bien como ilumina Casi casi ya se ve que está contorneado Porque si era un poquito más claro Ahora voy a estar contorneando con esta paletita de Anastasia Yo les recomiendo utilizar una brochita como estas Que sean más chiquitas si es que estás comenzando a contornearte Para mí esta se me hace mucho más fácil Porque puedo aplicar específicamente y más detallado Donde quiero aplicar mi bronceador Ya después utilizo esta para difuminarlo un poco mejor Ya que está un poquito más grave Ahora voy a comenzar Este depende del tono de tu piel Es el color de bronceador que vas a utilizar En ocasiones podemos cambiar Pero te recomiendo no ir con un color tan oscuro Para que no se vaya a ver como una mancha Yo voy a utilizar este color de medias Vas a aplicar en esta parte Aquí puedes sentir tu hueso Y en tu hueso abajito es donde quieres sombrear Para que se vea instantáneamente Vamos a bajar muchos kilos muchachas Voy a empezar desde la línea del cabello Con la mano muy ligera Para no aplicar bastante producto Y como les digo con muy poquito producto No quieren pasarse del pico de su ceja Hacia abajo Es como yo me guío más o menos Del pico de mi ceja hacia abajo Hasta aquí es donde debe de llegar Cuando mucho mi bronceador No me trato de pasar de mi ceja Solamente vengo un poquito hacia acá Como saben la forma del rostro perfecto Vendría siendo ovalado Y eso es lo que trata uno de hacer Con el maquillaje, iluminar y contonear Queremos hacer nuestro rostro Lo más ovalado posible O ocultar esas cositas que no nos gustan Por ejemplo la papada Hacer más pequeña la nariz La frente más chiquita Para las personas que tienen su cara Un poco más ancha de la parte de arriba Esto es perfecto Te vienes un poquito arriba Donde se ve tu pómulo Pero de esta parte en tu cabello Hagan de cuenta Que están haciendo un triángulo Invertido de esta forma No tan marcado chicas Pero si Esta forma puede ayudarte Para hacerlo más fácil Si tenemos la frente muy grande Vamos a aplicar Un poquitín en la raíz de nuestro cabello Para hacer el efecto De que está aún más chiquita Y donde hay luz aquí Es donde va a llamar la atención Lo más pegado al cabello que puedas Después límpiate el cabellito Con una toallita Todo el contorno No te quieres acercar mucho A tu boca Porque más arribita Es donde va el blush O el rubor Ni tampoco muy arriba Porque en esta parte Es donde va el iluminador Entonces hay que tener mucho cuidado Donde lo aplicamos exactamente Después lo podemos difuminar un poquito Pero quieres enfocarte exactamente En los lugares que quieres Lo estoy haciendo un poquito marcado Para que lo puedan ver con la luz Porque la luz se lo come Entonces no van a poderlo ver muy bien Ahora si tienes la barbilla un poquito larga Yo siento que no Que está un poquito larga Entonces lo que hago es Abajito Como en forma de U Si tienes doble barbilla O mucha papadita Igual muchachas Yo no tengo casi Si eres de las personas Que tiene la parte de abajo Muy ancha Ores de cara cuadrada Creo que le llaman Lo que hay que hacer es Donde están estos huesitos Vas a oscurecer un poco Con tu bronceador Abajo no arriba Del otro lado igual Para contornear la nariz Yo utilizo una brochita angular Chiquita No utilizo la grande Porque no me voy a Como que enfocar mucho Tomo un poco de producto Y lo que voy a hacer es Voy a ir Desde Aquí Ir hasta arriba A veces me meto Como que un poquito Aquí a la ceja Para que se vea Más Más marcada esa línea Y que se vea Más natural Un poquito abajo Del otro lado Con mis dedos Ahora con la otra brochita Que les había mostrado Con esa voy a estar Este Limpiando La parte de la nariz Para que se vea Más natural Y no tan Marcadas Esas rayas Que hice Igual voy a pasarlo Por todo el rostro Por lo pronto Ha sido todo lo que he hecho Con el bronceador Aquí pueden ver Como se ve marcado Ahora es momento Del blush Este A mi me gusta utilizar Esta brocha Unas brochas Que sean como redonditas Ya del tamaño De mi pómulo Más o menos Para tener más precisión La regla de oro Es dejar un espacio De tu nariz Y donde estás aplicando El rubor De por lo menos Un dedo Para que no se vea Pegado aquí Ahora para más fácil Nos reímos Y ahí donde Se te sube Esta bolita Y es donde Vamos a aplicar El rubor Acuérdense El dedo Lo voy a elevar Un poquito Hacia arriba El otro lado ¿Quieres correr Tu blush Un poquito Hacia atrás Para que se vea Más naturalito Como en esta área Donde te pones Rojita Así Ahí Ahora lo que siempre hago Pasar un poquito Por la nariz Y pasas un poquito Por aquí No sé por qué En un video pasado Les dije Que tenía esa mañita De hacerlo Esto ha sido todo Por el blush Hasta ahorita Ahora voy a pasar A enseñarles Algo que me gusta hacer Es utilizar El color amarillo Que viene siendo El banana powder Y con una brochita Plana Aplico un poquito Y solamente Lo aplico En el área De mis ojeras Ya para terminar Mi maquillaje Porque siento Que si lo aplico Ahí Como ven Esta raya Que se me hace Aquí Ya se borró Un poco Gracias a este polvito Hace que desaparezcan Las ojeras Y se vea Más limpia Esta parte Es en un tono Amarillo Lo cual ayuda Muchísimo Para si tienes Zonas moraditas Por aquí Ya para terminar Es momento Del iluminador No me gusta El que trae La paleta Porque siento Que casi No ilumina A mi me gusta Utilizar este Que tiene Como que Más destellitos Es tan bonito Con mi dedo Tomo de la tapita Y lo aplicas Arriba Del hueso Donde se siente Tu hueso En esa parte Tócalo Ahí es donde Vas a aplicarlo No quieres Venirte Muy hacia adelante Porque no se va A ver bonito Solamente Como en esta parte Donde Según da Más el sol Aquí está Mi hueso También Aplico Un poquito En la nariz Si quieres Puedes aplicar Un poquito En esta parte Hacia abajo Como en forma De una C Igual del otro lado Eso hace Que la ceja Se vea Más levantada Por alguna razón Esto también Es opcional Aplicarlo En el corazoncito Aquí de la boca Yo casi no lo aplico Ahí Más me enfoco Como en esta parte Y en la nariz Nunca se les olvide Utilizar Una toallita Desmaquillante Y limpiar El área De donde nace El cabellito Para que no se les vaya A ver Que ahí se aplicaron Maquillaje Porque a todas Nos ha pasado Que aplicamos Un poquito De maquillaje En esa área Por último Pero les quiero Compartir Lo que yo hago Y pues Me lo han pedido También Y yo aquí estoy Para hacérselos Muchísimas gracias Denle like A este video No se olviden Que abajo Tengo Más links Para otros videos Mi instagram Está aquí abajo Si tienes instagram No dudes En seguirme Y si eres nueva No olvides suscribirte Muchas gracias De nuevo Y nos vemos En el próximo video